¿Qué es la historia de Morena? Los portales de transparencia sobre ellos, solamente los funcionarios públicos pues están en el portal de servidores públicos, el tema de su declaración patrimonial y demás, pero por ahí bien me dijeron, ¿y por qué no les preguntas? Y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Así que hoy, justo hoy, y así me van a ir ayudando ustedes a platicar un poco con ellos, voy a empezar con mi querida Citlaly Hernández, que le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Creo que todavía está el mute puesto, pero ahí está Citlaly. Ahora sí. ¿Cómo está Citlaly? Buenas noches. Hola, bien, qué gusto saludarte. Buenas noches. Oye, Citlaly, gracias por esta entrevista, por este espacio. Tengo entendido que hoy ya pediste licencia en el Senado. Platíqueme un poquito sobre esa licencia. La pregunta es licencia con o sin goce de sueldo. Bueno, la presenté ayer porque ayer me registré, tendrá que procesarse en el pleno, pero bueno, pues ya la presenté y es sin goce de sueldo porque automáticamente viene el llamado a que se presente la suplente y bueno, pues administrativamente toda caerá en manos de la suplente. Y bueno, la realidad es que he donado la mitad de mi sueldo los últimos tres meses al gobierno de la ciudad por el tema COVID y el último mes, pues compré boletos de avión y se me fue ahí la lana. Entonces, literal, sin goce de sueldo y sin sobra de sueldo. Sin y sin nada, o sea, sin, sin por todos lados, como la quieran ver. Ahorita que estás en, como muchos en estos tiempos de COVID, en austeridad, ¿cómo le haces con esta campaña? ¿Cómo es el camino para ir por la Secretaría General de Morena? ¿Qué vas a hacer sin lana? Bueno, fundamentalmente esta campaña es, pues, diferente a las que yo estoy acostumbrada porque la realidad es que normalmente suelo hacer campaña territorial y creo que ya vamos agarrando expertise en eso, pero como llevaron esto a un concurso prácticamente de popularidad a través de esta sentencia del tribunal que, pues, va a ganar si se escribe Chespirito y demuestra que está afiliado a Morena, gana Chespirito, pues, prácticamente es una, pues, una competencia de conocimiento público. Entonces, afortunadamente, pues, hay muchos compañeros y compañeras militantes que han manifestado su apoyo y, pues, fundamentalmente la idea es a través de medios, a través de redes sociales y estamos justamente armando una red de apoyo de manera digital que nos permita en todos los estados, pues, conseguir un par de entrevistas locales, difundir información en redes sociales y, bueno, pues, además de la pandemia es complicado por el tiempo también hacer campaña territorial y en ese sentido, pues, estamos organizando un par de visitas a los estados, pero serán en realidad muy cortas y, pues, eso, te digo, prácticamente todo es muy... afortunadamente, pues, prácticamente yo he sido militante de tiempo completo los últimos años de mi vida entonces, pues, tenemos muchísimos compañeros y compañeras que han manifestado el apoyo y, pues, vamos a hacer lo más posible que conozca nuestro nombre para ganar esa encuesta. Ahora sí, Tlali, una vez platicamos y tú me dijiste que, de hecho, tú hoy repartías el diario Regeneración, ¿no? Tú en algún momento fuiste a repartir el diario Regeneración y que siempre has estado ahí dentro de Morena. Ayer nosotros hacíamos este ejercicio en donde buscábamos en transparencia qué hay, qué datos públicos hay sobre los que aspiran a ser secretaria general o presidente nacional de Morena. Y ayer, por ejemplo, hablando de campañas, me encontré que en tu campaña para ser senadora había varias aportaciones en especie, muchísimas aportaciones que se hicieron en especie. ¿Cómo funcionó eso en ese momento, que es una duda que tenían muchas personas? ¿Cómo funcionan las aportaciones en especie con las que hiciste campaña para el Senado? ¿Y ahora aplicarías la misma estrategia? Bueno, en ese momento, la realidad es que las dos campañas que yo he realizado, la de diputada local en 2015, cuando Morena iba iniciando, y esta de senadora, no recibimos un solo peso del partido. Prácticamente ha sido una campaña, como además creo que deben ser las campañas, y que Morena ha puesto el ejemplo en eso, a ras de piso. Entonces, en esta campaña al Senado, pues fue, lo que hacíamos era visitar algunas colonias, sobre todo populares, hacer unas brigadas en el metro, y después por la tarde había una agenda con nuestra ahora jefa de gobierno, y la acompañábamos a cuatro mítines. Todas estas aportaciones en especie que mencionas, pues prácticamente eran de material. Es decir, nosotros no destinamos prácticamente, además yo no creo en el uso excesivo de dinero para las campañas, pero lo que sí necesitamos normalmente, pues es un volantito, o el periódico Regeneración, como tú dices, o un volante con propuestas. Entonces, todas estas deudaciones en especie que tú planteas que están en transparencia, justamente son, pues sobre todo de impresos. Y también aprovechando, no sé si ahí aparezca en el canal de, en la página de transparencia, en ese momento hay que reconocerlo, el PT nos ayudó muchísimo. En mi caso, el PT nos ayudó colocando varios espectaculares en toda la ciudad, como candidata a senadora de la Ciudad de México. Y en esta campaña, pues como te decía, es lamentablemente muy poco territorial, y ahora sí que más bien son redes de apoyo, y yo creo que no tendrá prácticamente, pues, mucho dinero que destinarse, en cuanto a que va a ser sobre todo digital, y a través de medios de comunicación. Ahora, Citrali, justo acá tengo la plataforma de transparencia, y solamente creo que, ¿no mencionan al PT? Creo que eso ya entra dentro de las especificaciones del PT, pero había, solo creo que encontró una sanción del PES. Fueron 1.400 pesos que hubo ahí de una sanción al PES, y ya, no encontré mayor cosa. Pero aquí la gente, y hay algo que preocupa mucho, es que quien vaya a dirigir Morena cumpla con la austeridad. Si pongo en retrospectiva a una jade call con la cual hay muchas dudas sobre su gestión, hay muchas dudas sobre el presupuesto gastado, y ayer mismo vimos cómo, ya suponiendo que se ganara esta Secretaría General de Morena, ¿cómo podríamos predicar con el ejemplo? ¿Qué es lo que haría Citrali para que dentro de la Secretaría se viva este ambiente de austeridad? ¿Y qué hace Citrali en su vida diaria para ser congruente con lo que están pidiendo dentro de este movimiento? Claro. Bueno, afortunadamente a mí no me cuesta mucho trabajo, porque en general siempre he tenido una vida muy austera, y además me acomoda, me incomoda salirme de esa dinámica austera. En el caso del partido, bueno, habrá que iniciar por la transparencia, ¿no? A la fecha y en los últimos años no sabemos, digo, sabemos cifras oficiales o públicas de cuánto es el presupuesto que tiene el partido, pero a ciencia cierta no sabemos exactamente en qué se ha destinado ese presupuesto, los sueldos del mismo Comité Ejecutivo Nacional, es decir, recordar incluso que el primer Comité Ejecutivo Nacional de Morena no recibía ni un solo peso, que era una parte de los primeros estatutos que teníamos. Yo fui secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo Delegacional de Iztacalco, y muchos están leyendo espacios, y llegaron de repente como dos o tres confundidos que se ve que no habían leído los estatutos, y estaban esperando a que les pagaran, ya como parte del comité. No pasaba, obviamente, y obviamente pues ahora no podemos hacer eso, si es un partido mucho más grande, etcétera, pero me parece que tenemos que, primero, ser como muy transparente en lo que se destina el presupuesto. Segundo, hay un mandato del primer Congreso Nacional que se realizó cuando ya ganó como presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí lo que se acordó, y ese es un mandato que poco se ha ejecutado, es que la mitad del presupuesto de Morena se destina a la formación política. Me parece que además tiene todo un sentido importante, porque si queremos ser un partido diferente, con una izquierda gobernante, que permita que el proyecto de transformación dure más tiempo, pues necesitamos formar nuevos cuadros. Fue algo de lo que no hizo la compañera que mencionas, y prácticamente no sabemos en qué se ha utilizado el dinero. Entonces me parece que tenemos que ser transparentes, súper austeros en todo, no ver el partido como un motín, y más bien destinarlo al ejercicio de las tres funciones principales que tiene un militante de Morena, que es informar, concientizar y organizar. Y volver a imprimir el periódico Regeneración. Bueno, fíjate que algo que yo he hablado muchas veces, que me parece que lo primero que hay que hacer para organizar a la base de Morena es revisar cuántos comités seccionales o de base existen todavía, convocar nuevamente a que se conformen los que se desactivaron, y destinar un presupuesto que yo creo que con el dinero que hay en el partido se puede hacer sin problema, para darle a cada comité de base una mesa, unas sillas, una bocina, un micrófono, y con eso créeme que se reactiva sin problema, porque la mística de Morena ha sido esa, hemos hecho cosas en calle con nuestro propio dinero, y luego la otra es como el tema personal, en nuestra vida la congruencia no solo se proyecta en la vida pública, sino se introyecta en la vida personal, y me parece que la manera en la que nos comportamos en nuestra vida cotidiana es evidente, en lo personal, bueno, yo creo que no he cambiado desde que asumí como diputada y ahora como senadora, prácticamente tengo los mismos modos de vida, y creo que eso es algo que en los últimos años la gente lo ha notado, porque me parece que, como tú dices, pues se tiene que predicar con el ejemplo, y necesitamos que nuestros candidatos, nuestros dirigentes, nuestros militantes, asuman eso como un modo de vida, porque se trata también de demostrar o de llamar a la opinión pública, a la vida pública, a tener una nueva imagen sobre el servicio público. A mí muchas veces la gente me dice que soy muy humilde, pero me lo dice porque esperan, quizás cuando escuchan senadora, una imagen grandilocuente, o una imagen, pues, elevada, y cuando ven a una persona común y corriente, o por lo menos común, pues le sorprende, y creo que eso, o sea, que todavía la gente se sorprenda de eso, es prueba de que no hemos logrado todavía cambiar el chip, y yo creo que Morena tiene que aspirar a que en los próximos años sea más normal mirar a gente igual en cargos de representación o de dirigencia que mirar a gente que parece que está tocado por el cielo, Entonces, bueno, eso creo que se practica diariamente. Si te alivienas mencionado algo, invertir en los cuadros de Morena, creo que si algo yo he criticado, y lo he criticado mucho, es esta estrategia que utilizó en algún punto Morena de ir con perfiles que ya habían estado en otro partido político, perfiles que lamentablemente, pues sí, sí, tienen su cola que les pisen, llamémosle así, y que pues hoy parece que se están pagando las consecuencias, le han generado muchos negativos al partido, viene el caso, por ejemplo, de quien fuera tu compañera senadora en algún momento, Lili Tellez, que ahora ya siempre fue pan, pero ahora ya lo normalizó. Entonces, aquí el asunto es, ¿qué otra cosa está mal en Morena? ¿Qué otra cosa? Ya me mencionaste el tema del presupuesto, me mencionaste invertir en las bases, escuchar a la gente que sean nuevos cuadros los que se formen, y lo curioso, lo irónico, es que lo estamos haciendo en un contexto en donde es el INE, el que va a decidir mediante estas encuestas, y no un proceso interno como se debía de vivir en la vida política del partido. ¿Qué otra cosa está mal en Morena? ¿Qué otra cosa se debe de encauzar o arreglar? Pues mira, yo creo que Morena surgió con tres objetivos principales. Llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador para implementar un nuevo proyecto de nación, ese ya lo logramos, prácticamente toda la vida de Morena se ha enfocado fundamentalmente en eso. El otro es fomentar e iniciar y continuar la revolución de las conciencias, en el entendido de que de nada sirve, o sí sirve pero no termina por concretarse una transformación, si solo cambia el gobierno y no hay un cambio social en la conciencia, si no participa más la gente, etc. Y el tercer objetivo justamente es constituir una nueva manera de hacer política, y que así lo dicen nuestros estatutos, nosotros rechazamos los viejos vicios tradicionales de hacer política, porque son los que le han hecho daño a este país, y sin duda hoy estamos en un momento en el que lo viejo no termina de morir, y lo nuevo no termina de nacer, y me parece que si en 2018 necesitamos de ciertas alianzas para ganar con la ventaja que se necesitaba y que no nos hicieran fraude electoral, me parece que Morena, ahora que ya logramos uno de los primeros objetivos, tiene que seguir en la ruta de la revolución de las conciencias, y fomentar y aferrarse, y ocupo esa palabra, al interior hay resistencias, aferrarse a que se pueda hacer política de manera diferente, fundamentada en la ética. Y en ese sentido, los próximos candidatos y candidatas que Morena decida, tienen que ser a lo menos personas con una trayectoria honesta, y personas que no tengan vínculos con el viejo régimen. Porque si nosotros nos empezamos a llenar de gente indeseable, no solo como Lili Tellez que mencionas, que no tenía una convicción por el proyecto de transformación, sino además nos llenamos de gente que ha tenido casos de corrupción, o que ha ejercido mal el servicio público, o que tiene una trayectoria negativa, pues para la gente que sin duda tiene una expectativa grande sobre nosotros, y que... ...en las urnas y en el curso de estos dos años de transformación, su respaldo a Morena, pues va a empezar a decepcionarse, va a empezar a encajarnos en el costal, del todos somos igual, de todos son iguales. Entonces creo que Morena sí tiene que marcar una diferencia. Yo estoy convencida de que después del 1 de julio del 2018, todo el sistema de partidos entró en crisis. Si nos ponemos a ver todos los partidos, todos viven una crisis interna, incluso el nuestro, que es el que tuvo el respaldo mayoritario de la gente, y en ese sentido sería muy absurdo y muy hasta torpe repetir las mismas... a los mismos modos, las mismas fórmulas que los van a llevar a los mismos resultados, a un desastre político, a poca legitimidad de las instituciones, a los partidos. Entonces, bueno, Morena ha fallado en eso y ha fallado en acompañar la transformación. de verdad que da pena estar metidos a veces en el conflicto interno cuando afuera hay muchos problemas, hay muchos ataques hacia la cuarta transformación, hacia el presidente, y Morena tendría que ser esa herramienta para seguir fomentando la transformación, para acompañar al presidente, para seguir informando, para combatir las fake news, para combatir los ataques de la derecha, etc. Entonces, creo que hay mucho por hacer y sobre todo profundizar en estos otros dos objetivos que te decía, que creo que no se han cumplido. Ahora, Citlali, aquí las cosas van al Chile como va y si algo nos hemos caracterizado es porque involucramos mucho a la gente. Acá, por ejemplo, Eduardo Palomares nos pregunta mi opinión particular sobre ti, pero me gusta el baile, te voy a decir lo que dice, muchos no la conocemos. Ayúdame, Citlali, a que te conozcan, aquí te tengo, te tenemos acá. ¿Quién es Citlali? ¿Qué ha hecho Citlali? ¿Cuántos años tiene? Ahora sí que, ¿qué prefieres? ¿El color verde, el color naranja, el color azul? Cuéntanos un poquito de quién es Citlali, que no la conocen, ¿qué ha hecho en su vida pública? ¿Qué ha trabajado? Por ejemplo, ¿cuál fue tu primer trabajo? Vamos a empezar por ahí. Bueno, bueno, a ver, yo tengo 30 años, desde los 15 he acompañado el movimiento obradorista, cuando intentaron desaforar a Andrés Manuel, pues participé en las manifestaciones, quizás en ese entonces no tenía tanta conciencia política, pero siempre tuve claro que quería hacer algo por transformar este país, decidí estudiar periodismo justamente porque me parecía que era la mejor manera de abonar a una transformación pensando en esto, justo que las cosas cambian cuando la gente cambia, no cuando solo cambian los gobernantes o los políticos. Y bueno, la vida, siempre le seguí el paso a Andrés Manuel, te decía, estudié periodismo, soy fotógrafa, me gusta muchísimo y es algo que he abandonado en estos años del quehacer político. Y, digamos, en mi vida personal yo planeaba dedicarme al periodismo, hacer foto y por otro lado siempre fui militante de distintas causas y siempre le seguía por ahí el ojo la ruta Andrés Manuel y cuando se funda, bueno, formé parte del 132 y en 2012 cuando Andrés Manuel decidió renunciar a todos los partidos políticos y entonces ya éramos parte de Morena como una asociación civil, como un movimiento, pues se inicia esta ruta para fundar Morena. Yo no me había afiliado a ningún partido político y decidí formar parte de este nuevo proyecto y, bueno, me convertí en fundadora de Morena, participé en los coventudes de Morena, formé parte de los primeros comités de base de mi colonia, yo soy de la Agrícola Oriental, de Iztacalco y en esa primera elección que participó Morena después de conseguir el registro, después de luchar contra la reforma energética, pues fui consenso de mis comités, bueno, de los comités de base en mi delegación para ser candidata a diputada local. Yo entonces tenía 25 años, en realidad mi primer trabajo formal había sido en el Fondo de Cultura Económica, que estaba ahí en difusión y comunicación y yo tuve ahí que tomar la decisión de dejar mi chamba por iniciar un proceso justo de campaña en un escenario donde francamente no había posibilidades de ganar, no sé si lo recuerdas, pero entonces la proyección era en Morena en ese momento era que ganábamos Cuauhtémoc e Iztapalapa y párale de contar, ya estaban muy arraigados los casicazgos del PRD y bueno, en Iztacalco mi competidora era la entonces jefa delegacional que tenía mucho poder, dejó a su esposo como delegado y tenía, digo, poder en el sentido tradicional y como ellos lo ven, estructuras muy arraigadas, programas sociales, etcétera. Y bueno, en el inicio dijimos no le vamos a ganar a la estructura delegacional, pero pues metámonos a hacer campaña para seguir hablando de Morena, para seguir diferenciándonos del PRD que mucha gente todavía estaba confundida. Hicimos una campaña que me enorgullece muchísimo, no solo a mí, sino al colectivo que lo hicimos, que en el mejor momento éramos 10 personas, en el común momento éramos 3 o 4, casa por casa con unos volantes, hablando con la gente, yo francamente creí que no iba a ganar, pero habíamos decidido hacer campaña para ganar y desde el primer momento, además yo tenía 25 años, pero desde el primer momento me di cuenta que la gente quería algo diferente y pues ganamos esa campaña con muy poco presupuesto, con una camioneta con perifoneo, con volantes, con visitas casa por casa desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche y como diputada traté de hacer lo mejor posible de no convertirme en lo que tanto yo criticaba que venía del movimiento social y siempre hicimos una diputación muy cercana a la gente, lo cual pues nos permitió abanderar varias luchas, sobre todo en ese momento contra el desarrollo inmobiliario que estaba siendo voraz en la Ciudad de México, el tema del agua, muchas causas que nos fuimos metiendo no solo en Iztacalco sino en la ciudad y bueno, por lo mismo en su momento formé parte de una terna para una encuesta, otra vez una encuesta y ahí se iba a definir la candidatura a la senaduría y pues gané la encuesta y empecé como candidata al Senado, en su momento mientras era diputada Morena seguía en construcción y estuve a cargo de algunos municipios y distritos tanto en Chiapas como en Oaxaca y en Coahuila y eso la verdad es que me ayudó a mí muchísimo más todavía a tener más experiencia y prácticamente eso, mi vida en realidad no es tan larga pero sí te puedo decir que estudié comunicación, no me he titulado por lo mismo porque de inmediato pues a los 25 fui diputada y no he podido, o sea, una cosa me ha llevado a otra, prácticamente he priorizado por lo menos en los últimos años de mi vida abonar lo que estaba en mí para poder ver a Andrés Manuel como presidente y pues hoy estamos en esto. Ahora, aquí me pregunta Paco sobre tus iniciativas en el Senado, ¿qué ha hecho Citlán o qué hiciste mientras estuviste este periodo en el Senado de la República? Bueno, en el caso de las iniciativas pues hemos priorizado prácticamente todo el grupo parlamentario, la agenda legislativa de la 4 y eso pues ahora lo hemos comentado de repente de repente nos reclaman por qué no tenemos más legislativos pero lo que nosotros hemos dicho que para nosotros es prioridad del proyecto pero el PULA ha tratado de darle como el enfoque más progresista organizado hemos propuesto una iniciativa para prohibir las mal llamadas terapias de conversión que atentan contra la población LGBTI estábamos por presentar una iniciativa contra el fracking que bueno se la dejamos allá a nuestra suplente presentamos antes de la pandemia junto con la senadora Marlu Micher y con la senadora Jesúsa Rodríguez una iniciativa para como para ingresar la educación sexual en el enfoque de la ley general de salud yo presenté la famosa ley Taibo que sobre todo era pues cambiar o tratar de poner en el mismo nivel a ciudadanos nacidos en México y ciudadanos naturalizados para poder estar en algunos órganos de gobierno presenté una iniciativa en el tema de la reforma educativa para regresar la filosofía la lógica todas estas materias humanistas que habían eliminado en el momento neoliberal en el de la del nivel medio superior ahora no recuerdo que más hemos estado sobre todo vinculado mucho a temas de derechos humanos trabajando con personas familiares y víctimas de desaparecidos de hecho empujamos muchísimo esto que recién ya se pudo aprobar de asumir la digamos el vínculo entre el Estado mexicano y el Comité de Desapariciones Forzadas de la de la para poder recibir casos mexicanos eso lo empujamos muchísimo incluso tratamos de que el presidente supiera que que era un compromiso que estaba pues pendiente y de inmediato se pudo desatorar y bueno tenemos sobre todo varios varios temas que estaban pendientes a nuestra agenda vinculados a jóvenes estamos trabajando en la ley general de juventudes los jóvenes no existimos en la constitución en ninguna ley y bueno en general eso el tema de derechos humanos y yo era presidenta de una comisión interparlamentaria México-Unión Europea ahí también hemos estado dando seguimiento algo que seguramente pronto avanzará que es una organización de un acuerdo comercial México-Unión Europea y bueno pues te digo en general hemos priorizado la agenda de la 4T ok ahora vamos con las preguntas más unas últimas preguntas la primera ¿cuánto ganas? ya bien nos dijiste que has donado tu sueldo los últimos meses por la pandemia eso ¿cómo funciona? ¿cómo funciona la donación? para que también nos lo expliques dentro de esta respuesta bueno esto es información pública pero creo que es importante que todo el mundo lo sepa antes un senador entre bonos y bla 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 recibía mensualmente como 500 mil pesos con toda la política de austeridad que propusimos los senadores ganamos todos 105 mil pesos y como doné el tema de COVID hay una plataforma que abrió la jefa de gobierno para donación de funcionarios de legisladores de iniciativa privada etcétera y bueno ahí me di de alta imprimí mi como una como un folio como cuando tú pagas los servicios del gobierno de la ciudad y lo pagaba en el banco y digamos ya automáticamente se hacía la tuve que poner la cantidad yo donaba la mitad de mi sueldo cada mes y eso pasó durante tres meses ok ahora aquí nos preguntan ¿qué opinas sobre la propuesta para quitar al INE y a los legisladores plurinominales? bueno en general eso es uno de los pendientes que esperemos que en esta transformación pueda avanzar que yo creo que más bien es una gran reforma política o sea no es quitar al INE más bien es darle una funcionalidad diferente al INE el INE por ejemplo es de los pocos que ha asumido las políticas de austeridad sigue gastando millones de pesos por ejemplo en ser observadores electorales y hacer convenios con la OEA y prácticamente hacer un turismo ahí electoral sigue gastando muchísimo en muchas cosas y la realidad es que es un instituto que tiene poca legitimidad ¿no? eso creo que lo compartimos pero en el caso de los plurinominales da que pensar exactamente esa es una demanda que ha escuchado de mucha gente de recortarlos pero en general me parece que tiene que haber una ahora ahí se nos cortó un poquito la comunicación ahorita lo que retomamos la comunicación porque así se nos se nos perdió aguantenme tantito que se descongele aquí estoy viendo muchos de sus comentarios ¿no? dicen Morena está dividida veo que hay varios que me están preguntando si ella votó a favor o en contra de lo del PRI en la Cámara de Diputados no ella es senadora a ella no le tocó esta parte esta disyuntiva pero ahorita creo que ya vamos a ya ya la ya la ya la tenemos ya volvió ahora sí se nos congeló pero ya bueno no sé en qué me quedé no sé en qué me quedé pero lo que decía es que hay muy poca legitimidad y que se necesita una reforma política sí yo creo que en general se necesita una gran reforma política que abone con el momento de transformación que estemos viviendo y que genere nuevas herramientas sobre todo pensando en la democracia en la democracia participativa que la gente participe más y ya dejemos atrás un poco la partidocracia ahora otra de las preguntas que me hicieron aquí ya no la encuentro pero hay una persona aquí que nos está diciendo que lamentablemente pues no no creen en el discurso de la cuarta transformación no creen en este México de hecho nos cuestionan mucho sobre el México que existe en estos tiempos de COVID ¿qué hay sobre la propuesta económica del presidente? ¿qué opinas sobre el rumbo que está tomando México con pues lamentablemente tiempos de COVID? Bueno a mí me parece que el gobierno federal logró cumplir con uno de los objetivos que se planteó y que además nos anunció a todos los mexicanos al inicio de la pandemia y creo que el principal objetivo era que no se desbordara que no con lo débil que está el sistema de salud no se quedara ningún paciente sin ser atendido como pasó en otros países que el contagio fue tanto que no había ni camas ni hospitales ni ventiladores eso creo que poco se ha dicho pero se logró y no hay ningún solo paciente de COVID que no haya tenido una cama que los hospitales se hayan desbordado se habilitaron otros hospitales por si eso pasaba en términos en el tema económico el presidente creo que ha sido congruente con su política de pensar en primero las personas más pobres a veces creo que desde la ciudad y desde otros lugares de privilegio no logramos entender al 100% el México profundo que hay pero yo recuerdo mucho que cuando inició la pandemia la derecha decía que ya tenía que llamar a Andrés Manuel a todos quedarnos en nuestra casa Gatell decía que todavía no era momento y creo que había algo que no entendían quienes pedían eso desde Polanco por ejemplo y es que hay un México profundo que el 60% de los empleos en este país son informales y que eso implica cuando tú le dices a alguien que se quede en su casa decidir entre quedarse en su casa o salir a trabajar y poder o sobrevivir ante el COVID o sobrevivir para ganar pues para comer entonces creo que el presidente ha iniciado en eso lo dijo ahora en su informe su objetivo fue sobre todo iniciar en fortalecer la economía local el consumo y bueno por supuesto que no estamos en las condiciones económicas que deberíamos pero eso es un impacto mundial derivado de la pandemia y yo creo que este anuncio que también ha hecho en el marco de su informe el hecho de que el 70% de las familias tengan por lo menos un ingreso ya sea a través de una pensión a los adultos mayores a los jóvenes a personas con discapacidad quizás no no tienen las mejores condiciones a las familias pero una especie de cohesión que ayudó en un momento más crítico donde teníamos la mayoría que quedamos en nuestra casa a tratar de digamos de pasarlo un poco menos entonces yo también destacaría que no es menor el que no se haya endeudado el país suficiente deuda debemos y la cargamos varias generaciones y bueno pues también se vale que se difiera en cuestión de este comentario que lees no queremos un pensamiento único queremos transformar el país y que bueno que haya gente que una diferente y yo he dicho que pronto esa gente tenga representatividad porque la oposición lamentablemente está moralmente derrotada y está muy feo no pensar como o no acompañar a un gobierno pero tampoco tener un espacio donde participar Ahora quedó pendiente lo de los pluris ahí justamente te cortaste ¿qué hay sobre la reducción a los plurinominales? me decías que la gente sí está pidiendo todavía eso Sí, te decía que esa es una demanda que he escuchado de varias personas y que habría que revisar este recorte ¿no? sobre todo porque hay una representatividad tiene una lógica de representatividad de quienes no son la mayoría y que puedan entrar digamos según el número de votaciones cierto número de diputados cierto número de senadores pero en efecto me parece que es algo que se tiene que revisar y que sin duda es una demanda yo diría que ya lleva rato y que tendría que estar en revisión en esta gran reforma política de la que yo hablo que se necesita y que ojalá se dé en los próximos años esta pregunta ¿por qué te presentas con Muñoz Ledo? es una pregunta que he leído mucho explícame cómo funciona porque es algo que a mí personalmente no me queda claro ahorita el INE es el que va a me decías es una encuesta hasta 3 de popularidad a ver quién es más popular ¿cómo va a ser? ¿cómo les han explicado a ustedes o cómo va a ser esta resolución? y por ejemplo ¿cómo funciona con las fórmulas? ¿se vota por la fórmula o por un lado se votará por el secretario general y por otro lado se votará por el dirigente nacional y obviamente pues contestar por qué esta unión con Muñoz Ledo? Bueno hay un sector de la militancia que sin duda no nos vemos representados por quienes han levantado la mano después de que la compañera Berta Luján se baja de la contienda pues ese sector se queda sin una propuesta que acompañar y en ese momento pues varios compañeras compañeros me decían que yo valorara participar en la presidencia en su momento lo anuncié lo valoré pero me parece que había que ser muy responsables con ese tema por esto que te decía es una encuesta de popularidad no es una encuesta donde se vayan a medir las ideas los positivos el proyecto etcétera y me queda claro que hay compañeros en la contienda que son mucho más mediáticos mucho más conocidos además tienen una estructura para poder hacerlo y bueno al final en esta necesidad de tener una representatividad desde otro enfoque del partido pues buscamos varias personas que fuesen conocidas que pudieran ganar esta encuesta y que a lo mejor tuviesen una visión un poco más cercana a lo que nosotros pensábamos por supuesto Porfirio Muñoledo tiene sus matices y sus claroscuros en su larga trayectoria pero bueno él fue una de las personas que vemos que tiene mucha posibilidad de ganar la encuesta y en ese sentido yo decidí más bien inscribirme a la Secretaría General pero con independencia de eso de que hay un sector que nos ve como una buena fórmula la realidad es que no hay fórmulas la realidad es que va a haber una encuesta para la presidencia y una encuesta para la Secretaría General y ahí puede ganar pues pueden ganar digamos personas diferentes a estas fórmulas simbólicas que se han ido registrando o formando y pues la realidad es que es una cosa como muy inequitativa esta encuesta porque según los expertos para medir el nivel de conocimiento es suficiente hasta con dos mil encuestas en un universo de millones de personas y bueno quien sea más conocida o conocido y tenga suerte de que esas personas a las que encuesten nos conozca o no pues va a ser quien gane lo cual pues es una cosa fatal porque violenta nuestros estatutos y demás pero bueno el tribunal lamentablemente es la última instancia en términos electorales qué triste que se llega hasta allá y que no se pudieran poner de acuerdo de forma interna si trae nada más ya para ir cerrando contigo porque me imagino que has tenido un día bastante tedioso aquí obviamente está este comentario te lo tengo que preguntar porque aspiras a un cargo partidario aquí viene el comentario sobre lo que ocurrió en la Cámara de Diputados que me queda claro tú no votaste tú estabas en la Cámara de Senadores en ese momento pero hay quienes se molestaron por esta decisión de pues no apoyar al PT para cambiar estos diputados al PT para que presidieran la mesa directiva y se habla de este entreguismo al PRI yo he intentado explicar que cada quien se genere su criterio de que hay un cargo que es por seis meses y que al final pues es un tema en donde la coalición tú bien lo dijiste se tiene que se buscan estas coaliciones para llegar con la mayoría con la que se llegó ¿qué opinas de lo que ocurre en la Cámara de Diputados? Bueno, sí en efecto es importante aclararlo porque en mis redes luego me han preguntado por qué hicimos eso y la verdad es que en el Senado no tuvimos nada que ver con la decisión de la vida interna de cada Cámara pero sí creo que es importante aclarar ese tema porque a mí me parece que sobre todo el compañero Noroña que es el que ha estado asustando este tema a veces no es muy claro ni muy responsable con la gente que le sigue un ejemplo las firmas las firmas que él está difundiendo para el juicio expresidente son firmas que no tienen validez jurídica en términos de que no se no se hizo el procedimiento para solicitar formalmente una consulta ciudadana y no obstante se están reuniendo firmas y como en su momento yo se lo dije sería muy lamentable que hay un esfuerzo que sí está registrado al cual se tienen que cumplir dos millones de firmas y que del esfuerzo que él está convocando se logren un millón de firmas que al final no van a servir para digamos ese registro pero bueno en el tema de la cámara igual me parece que es muy o tratar de explicarlo de manera muy sencilla según la ley de la cámara de diputados cada año le toca presidir la mesa directiva que no es un cargo digamos que tome decisiones sobre toda la cámara sino que conduce los debates representa la cámara jurídicamente cada año le toca a un partido diferente según el número de las fuerzas políticas Morena llega como la primera fuerza el PAN como la segunda y en efecto el PT llega como la tercera fuerza hicieron toda esta cosa de irse cambiando diputados hay que reconocer el PT fue muy generoso y le pasó diputados al inicio a Morena para poder tener la mayoría necesaria para presidir la Junta de Coordinación Política que es un espacio que tiene mucho más incidencia y en este tercer año así como se le tocó al PAN el año pasado y Morena votó por el PAN porque era lo que corresponde por el PAN este año se entró el pleito de si le tocaba al PT o al PRI y usted va a recordar que hubo toda esta cambiadera de diputados incluso que eso me parece más grave más grave todavía que votar por el PRI o más grave que voto al PRI es que el PT haya llevado a sus filas a gente como Héctor Serrano que es un mafioso de esta ciudad o gente como Toledo que también pues yo fui diputada con él cuando estábamos en la asamblea todo el tiempo le pegaba al presidente todo el tiempo nos pegaba a nosotros en campaña nos golpeó yo estuve en varios eventos con la jefa de gobierno y nos mandaron golpeadores y bueno pues estaban disputando en esta cambalache de diputados quien tenía la tercera fuerza al final creo mi opinión muy personal creo que Mario Delgado pudo haber hecho lo posible para imponer la mayoría y que el PT presidiera la mesa o pudo haber mantenido sus posibles alianzas que seguramente eso fue lo que pasó con el PRI y darle la mesa al PRI entonces creo que eso pasó pero bueno no tiene nada que ver con nosotros porque en el Senado no tenemos nada que votar o no incidimos digamos en esa votación bien lo aclaras ahora tocaste el tema de las consultas bueno de la consulta expresidentes yo sé te he visto en fotografías y videos que tú estás allá afuera en el Zócalo o has ido a hablar sobre el tema y a recabar estas firmas pero aquí viene esta pregunta ahora cuáles son válidas o cuáles no la gente no sabe cuál es la diferencia entre la consulta que está en el Senado y la consulta que se está promoviendo en la Cámara de Diputados bueno la de la Oroña porque ahora Mario Delgado promueve también una entonces no sabemos cuál es la la diferencia entre una y otra bueno es que según la ley de participación ciudadana si un ciudadano quiere iniciar un proceso de consulta tiene que reunir el 2% del número total del padrón nominal que en este caso son como un millón ochocientos novecientos que digamos entre las que te quita el INE o te las descalifica son 2 millones entonces lo que tiene que hacer un ciudadano para que sea válido es generar un aviso de intención ya sea a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores y decirle oye Senado en este caso la que por lo menos yo conozco y yo he estado acompañando que es la que promovió Omar García sobreviviente de Ayotzinapa y otra joven estudiante fue al Senado hacen un aviso de atención y le dicen oye yo quiero te aviso que tengo la intención de comenzar a reunir firmas para solicitar una consulta ciudadana en este caso el Senado pues le da un certificado o un documento en el que con base en la pregunta que registre y con base digamos en la solicitud que hace le dan un formato que el formato es exactamente el mismo pero le dan la validez de que empiezas a reunir firmas con ese formato y con esa pregunta te dan cierto tiempo tú reúnes las firmas cuando reúnan las firmas regresará Omar al Senado y dirá te avisé que iba a iniciar ahora vengo a darte las dos millones de firmas y ahora ya solicitarte formalmente que inicie el proceso de consulta el Senado se las manda al INE para que verifique que están los nombres la clave de lector etcétera el INE dice sí es correcto son unos millones de firmas reales se la manda la Suprema Corte la pregunta y le pide a la Suprema Corte que valide si es constitucional o no si la Suprema Corte dice que es constitucional le regresa al INE no perdón lo regresa a las cámaras entonces en la cámara generamos un dictamen digamos que avala que los ciudadanos que solicitaron esa consulta cumplieron con todo y que esa pregunta debe de ingresarse en una boleta electoral y se le mandata al INE que en las próximas elecciones venga esa pregunta que registraron los ciudadanos y que reunieron el número de firmas de respaldo para que se nos consulte de manera formal Noroña no hizo ese proceso y en su momento le pedimos que si él iba a lanzar un formato lo lanzara con la misma pregunta que ya estaba dada de alta es decir si Omar García reúne un millón de firmas con su formato y Noroña reúne un millón de firmas con otro formato y otra pregunta en vez de que las firmas que reunió Noroña se le sumaran a Omar pues la realidad es que no van a poder ser válidas en esta ruta jurídica que les explico con Mario Delgado también hemos hablado para que se sume a la misma pregunta su compromiso ha sido cambiar de pregunta y sumarse a esta pregunta de Omar esperemos que cumpla porque sería muy responsable por parte de los dos compañeros que habiendo una efervescencia ciudadana y unas ganas de votar o de firmar por esta pregunta se estén la gente se esté firmando confiando en quienes convocan esté firmando formatos que al final no van a tener validez jurídica si tiene validez simbólica porque pues es la digamos la el mandato de que se haga esa consulta pero hay un proceso y ojalá pues la mayoría de la gente que nos ve pueda verificar que está firmando les digo muy rápido hay una página oficial se armó un comité promotor del cual me honra formar parte está Omar García está Ariadna Baena que es estudiante está Lina Duarte que es periodista independiente está Pigmenu Ibarra está Damien Alcázar está Marisol Gasset y hay una página que se llama juicioexpresidentes.mx ahí viene explicada toda esta ruta legal ahí vienen ubicaciones que la misma ciudadanía está mandando de ah yo voy a poner mi mesita aquí en tal hora y tal día y ahí viene mucha información digamos para conocimiento de quien guste ok ahora solo para cerrar esa es la pregunta con la que de hecho me habían habían iniciado si tú no estuvieras en la contienda ¿por quién votarías para dirigir Morena? ¿quién sería tu opción para secretario general? ¿quién sería tu opción para para la presidencia nacional y también qué opinas de estos jóvenes veo que hay unos chavitos que se acaban de registrar 27 años todavía más chavitos que tú y todavía está Gibran el que también creo que ha captado mucha gente por ahí para ser presidente nacional de Morena y son perfiles muy jóvenes ¿qué opinas de esta participación? Bueno lo primero es una pregunta una buena pregunta afortunadamente no vamos a votar más bien no creo que me toque la encuesta pero si yo tuviera que elegir pues evidentemente por esto que te comentaba pues creo que hay un sector de la militancia que busca que no quede el lado más pragmático del partido y pues votaría seguramente o respondería a Porfirio Muñoz Ledo creo que Gibran también es un buen compañero lo que creo es que le falta conocer la vida orgánica de Morena su acompañamiento a la 4T ha sido sobre todo mediático y académico y en la Secretaría General es que si está complicado creo que un poco por eso también participo pero bueno no sé la realidad es que está complicado es una buena pregunta que no la había pensado pero en el otro tema a mí me encanta y me parece muy bueno y creo estoy convencida que Morena ha fomentado muchísimo la participación de los jóvenes y nos ha dado mucho la oportunidad de participar a cualquier joven sin tener apadrinazgo sin tener digamos sin pertenecer a una familia política etcétera eso pasa no conozco ningún partido político que tenga jóvenes que no estén ligados a una élite familiar a una élite económica o a una élite política más que Morena entonces la participación de los jóvenes creo que jamás tendría que ponerse en digamos a cuestionar pero sí me parece también y creo que es interesante que el partido político de izquierda más importante de América Latina y del mundo pues tenga como posibles dirigentes a varios compañeros jóvenes entonces me parece que eso es muy positivo pues mi querida Citlaly yo te agradezco este espacio este tiempo que en el que pudimos platicar largo y tendido y sobre todo involucrar a la gente yo te recomiendo muchísimo lo que siempre les digo a todos lean los comentarios se quedan ahí en la página de YouTube échenle ahí una ojeada a los comentarios porque la gente pues lo que quiere sentirse sentirse cerca de aquellos y ya no verlos como los faraones que están accediendo al poder sea en la vida de los partidos y más hablándose del partido de la esperanza de México entonces mi querida Citlaly te agradezco muchísimo este tiempo y estamos en contacto no al contrario yo sí voy a hacer eso sí solo hacerlo entonces y más por tu recomendación con muchísimo gusto y te agradezco mucho el tiempo y gracias también y saludos al auditorio ahí estamos mi querida Citlaly nos estamos viendo entonces gracias 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 Gracias.